El cuerpo de bomberos, elementos de la Fuerza Armada, autoridades de protección civil y socorristas llegaron para extinguir el voraz incendio que inició en el Parque Barrios de San Miguel. El fuego alcanzó el mercado municipal destruyendo en su totalidad varios locales comerciales. Estamos acá con el fin de poder contener y poder llevar a liquidar lo que es prácticamente este voraz incendio que a estos negocios ha afectado y ya llevamos más de cuatro horas de trabajo. Esperamos poder ir avanzando conforme se nos permitan las condiciones, ya que la cantidad de calor en el lugar son completamente difíciles y que nos impide muchas veces la estructura ha quedado colapsado dentro de lo que son este lugar de comercialización en el mercado de San Miguel. El trabajo era intenso, se apoyaron de cinco motobombas y otras unidades que se sumaron a las labores de estación de San Miguel. Posteriormente se solicitó más apoyo de todas las estaciones, las cuales están trabajando fuertemente desde diferentes puntos de la zona, en los cuatro puntos cardinales de los que mercados, las estaciones de trabajo que están acá con más de 20 bomberos, la estación de Zulután, la estación de San Vicente, la estación de La Unión, la estación de San Salvador. A medida avanzaba el tiempo, las autoridades buscaban contener las llamas, pero era casi imposible, pues el fuego seguía consumiendo los locales. Las llamas provocaron que los cilindros de gas ubicados en el área de comedores explotaran, haciendo más difíciles las labores. Esta mañana, el Cuerpo de Bomberos continuó trabajando en extinguir el incendio que afectó a más de 400 puestos. Las pérdidas económicas son incalculables. El siniestro fue calificado por la Comisión Nacional de Protección Civil como un incendio grave y de momento se desconocen las causas del mismo. Por su parte, el fiscal general Raúl Melara dijo que iniciará una investigación para determinar si se provocó de forma intencional. Informó para Noticiero Hechos, Jennifer Flores.